Una voz orgullosamente mexicana Uno de los artistas más exitosos y multipremiados del país azteca Aunque no siempre, fue así La necesidad lo cechaba y un acontecimiento le cambió la vida para siempre Acompáñame a conocer su historia Esta es la línea de tiempo De Pedro Fernández El apellido Fernández es uno de los más importantes en la historia de la música tradicional mexicana Vicente y Alejandro, padre e hijo, son de los más destacables Pedro Fernández es otro de los más reconocidos Pero, contrario a lo que muchos creen, no comparte lazos familiares con ellos Es más, ni siquiera lleva el apellido original Lo conocimos como un pequeño enamorado cantándole a una niña de ojitos dormilones que usaba una mochila azul Años después, Pedro Fernández, o Pedrito Fernández Como muchos de sus seguidores que lo han visto crecer le siguen llamando Es una muy querida y consolidada figura en la escena musical vernácula y en la pantalla chica En donde sigue complaciendo a su público participando en exitosas telenovelas Con 40 álbumes en el mercado y 25 películas en su haber Ha forjado una carrera profesional envidiable en la que ha sabido mantenerse en el gusto popular a través de los años José Martín Cuevas Cobos nació el 28 de septiembre en Guadalajara, Jalisco La inspiración de su nombre artístico, Pedro Fernández Fue tomado de dos grandes figuras de la música mexicana a quien admira Por un lado, Pedro Fernández y Vicente Fernández por el otro En sus primeros años de vida, no todo fue color de rosa Había muchas necesidades La comida era contada Y lujos como un televisor Era algo que esta familia de ocho no conocía Sin embargo, Pedrito y su familia Se las arreglaban para tener una vida feliz y tranquila Dentro de esa necesidad Pero muy pobres, con muchas carencias Sin duda alguna fueron parte de mi motivación para hacer cosas Una vez que descubrí que de esto podía obtener las cosas que materialmente no se tuvieron ahí Cuenta que empezó a cantar a la edad de cinco años Un talento heredado de su padre y de su abuelo Don Chuy Que tocaba violín y que dos años más tarde se convertiría en su primer manager Mi abuelo fue mi manager, fue mi amigo, fue mi confidente, fue mi compañero La verdad es que estoy muy feliz y agradecido con Dios Porque me dio un abuelo maravilloso 1975 Ya con seis años, sus padres sabían que tenía un don Pero no cualquiera Así que su padre, Don José Luis Se pone en contacto con un amigo que también lo había escuchado cantar Y lo invita a una presentación donde estaría nada más y nada menos Que con el gran Vicente Fernández Allí lo llevan al camerino del famoso cantante Y su padre le comenta que su hijo cantaba Lo que no se imaginaba Vicente Era que ese niño lo iba a hacer llorar Me escuchó cantar en el camerino Le canté una canción con la que él empezó a llorar Pero, ¿qué había pasado? Le trajo nostalgia, pues era uno de los primeros temas que grabó Finalmente, Pedro no subió al escenario esa fecha Pero Chente lo invitó al día siguiente a su rancho Donde hablaron junto a su padre de su futuro Sí, fue Don Vicente quien le abrió las puertas Para que los ejecutivos de la disquera CBS Lo escucharan cantar Y así, sin imaginarlo Esa misma tarde firmaron el contrato de lo que sería su primer disco Y el inicio de una carrera de más de 40 años Ah, falta un detalle que nos estamos olvidando Fernández le regaló su primer traje de charro Dijo, vamos a tal, tal, tal Porque te van a tomar medidas Vicente le dijo a mi papá Vete con Elías Reyes, el sastre Porque quiero que le hagan un traje de charro al niño Y yo se lo voy a dar 1978 La niña de la mochila azul Ese fue su primer álbum de estudio Que grabó siendo solo un niño de 9 años Este disco fue su inicio como cantante profesional Esta canción tiene una anécdota digna de contar Que involucra al hijo de Vicente Fernández, Alejandro Y es que este pequeño hizo su debut en los escenarios a los 4 años Pero no salió como esperaba El potrillo tenía todo ensayado Pero a la hora de la hora Se puso demasiado nervioso y no pudo cantar Por lo que papá Vicente tuvo que ir al rescate Luego de este impase Pudo lograr cantar Y fue obviamente la de la mochila azul Y Chente cuenta esta divertida experiencia Y cante otra pues Y empieza con la mochila azul La mochila azul hizo a Pedro Y a Alejandro, al potrillo Un año después, en 1979 Este disco se convertiría en el soundtrack del film Con el mismo nombre Que Pedro protagonizaría Convirtiéndose así En un exitoso actor Pedro se casó muy joven Y de eso hablaremos luego Pero no quita que sonaran algunos romances Como el de la actriz María Rebeca Con quien protagonizó La niña de la mochila azul 1 y 2 Ella ha comentado que Si bien era celoso Nunca tuvieron nada Y solo se trató De una simple amistad Esta película tendría tanto éxito Que más adelante Se lanzaría su secuela También en 2004 Televisa haría una novela Inspirada en esta historia Llamada Ami La niña de la mochila azul Protagonizada por Danna Paola 1980 Su carrera no podía parar Y tras el álbum Mamá Solita De 1979 Llegan La mugrosita y Guadalajara Ambos discos resaltan las costumbres Y el amor por la música tradicional mexicana En 1983 y 84 Volvieron a saltar los rumores De un posible romance con Lucero La novia de México Con quien protagonizó Las películas coqueta y delincuente Ambas exitosas Por la química Que tenían los personajes Escuincles de 14, 15 Pues no era como Ay, o sea Tú y yo, ¿qué onda? Si no, que éramos así Como que Ay, sí Nos echábamos el hombre De hecho Ambos ya consolidados artistas Han compartido escenario Y es que comparten su fe Por la Virgen de Guadalupe Como es natural En cualquier niño Que inició su carrera Desde infante Empieza la transición De Pedrito A Pedro Fernández Pero, ¿qué significó este cambio En su vida? Pues lo propio De todos los seres humanos El cambio de la voz Aunque muchos ya le echaban mal Los augurios Pedro aprovechó este cambio Para incursionar en el pop Y luego De varios discos De corte ranchero Y estos serían Mis 9 años Rosa María del 82 La de los hoyitos Coqueta Pucheritos Delincuente Es un sábado más El mejor de todos Y luego Llega Vicio Un disco Latin Pop Donde explota su calidad vocal Como el tema El Ganador El cover del éxito Del grupo sueco Abba Pa' que bailes Y entre otros También nos regaló Su versión de la canción Carly's Whisper Del grupo británico Juan Por si no lo sabías 1987 Con 17 años encima Pedro ya era todo un galán Entre las jovencitas Y también conocería A quien ha sido su cable tierra Por más de 30 años Y ella sería Rebeca Garza Una de las historias de amor Más tiernas De la farándula mexicana Pero ¿Cómo sucedió esto? Pues fue durante Una presentación Que el cantante Hizo de improviso Como favor a José Luis Villegas Programador de artistas Para diferentes ferias Allí conoce La duquesa De la feria De Reynosa Rebeca La siguió Hasta los baños Y le dijo Que era muy bonita Lo siguiente Es realmente anecdótico Ella junto a su madre Y hermana Viaja a la capital Para participar En el concurso Señorita México Allí Pedro les ofrece Su vivienda Ella acepta Y en esos días De estancia De 1988 La invita a cenar Lo que no se imaginaba Era que allí Le pediría la mano Sin ni siquiera Ser novios Nada más le dije Estábamos cenando Y le dije Oye cásate conmigo Rebeca tomó el pedido Como una broma Pero el día siguiente Pedro volvió A reafirmar el compromiso Y ya los vemos Ahora como toda Una familia sólida Ella no lo creyó No me dijo Si está bueno Mañana Mañana nos quedamos Sentí que era El amor de mi vida Hoy te confirmo Que es el amor de mi vida Así El 30 de marzo De 1988 Empezaría El largo matrimonio Que ya lleva 32 años juntos Y que tuvieron La bendición De tener A sus tres tesoros Osmara Karina Y Gema Guadalupe En 2010 La pareja Reafirmaría su compromiso Con una boda religiosa 1991 Pedro es un artista Multifacético Y esto lo ha demostrado En varias de sus producciones Incluso en las siete Telenovelas Que ha participado La primera Fue en 1985 Llamada Juana Iris Pero este año Llega una Con expectativas Superiores Titulada Alcanzar Una estrella Número dos Pues participaban Varios artistas Que sonaban En el boom De su esplendor Como Ricky Martin Angélica Rivera Sasha Sokol Y Eric Rubin El argumento De la telenovela Estaba enmarcado En una convocatoria Para formar El grupo musical Pop Muñecos de papel 1993 ¿Ya consolidado Habría Nuevamente Problemas? Pues sí Todos lo tienen Y Pedro No fue la excepción La disquera Lo puso en pausa Tres años Sin grabar material Y le dijo Que si quería Volver al estudio Debía dejar La música ranchera Pero ¿Creen que lo dejó? Problema discográfico Con la compañía De discos De tema contractual Me congelaron Tres años Así como lo oyes El cantante pensó Seriamente En el retiro Y planeó Poner un puesto De comida Con el dinero Que le quedaba Pero Fiel a la frase Así como una puerta Se cierra Otra se abre La discográfica Polygram Lo contrata Y lanza Lo mucho Que te quiero Y aquí Graba el tema Homónimo Enamorada Entre otras Logrando así Poner de moda La música ranchera Entre la juventud Mexicana Quisiera Que supieras Vida mía Mucho Que te quiero Y que te amo Así Enamorada 1994 Ve la luz Mi forma de sentir Album que termina Por completo Con la pausa Que se vio obligado A tomar Y que le da visibilidad No solo en su país querido Sino que también En Europa Y Latinoamérica Alcanzando discos de platino En diversos países Gracias a los temas Mi forma de sentir Vamos a platicar Si te vas Entre otros Cada vez que veo Salir el sol Conoces mi forma De sentir Si es verdad Que quieres tú Dejarme ya Pues ve Si te vas Si te vas ¿Cuántas veces Te has dicho Que me vas a dejar Mentiras Puras mentiras Pero entre 1995 Y 97 Pedro nos deleita Con tres álbums más Y uno por año Y estos serían Pedro Fernández Deseos y delirios Tributo a José Alfredo Jiménez De ellos Se desprenden las canciones Como ¿Quién? Los hombres no deben llorar Si tú supieras ¿Quién en un beso entrega? ¿Quién te dice ¿Quién te quiere? Cuando te perdí No me confundí Dicen que los hombres No deben llorar Si sientes Que tú son Él Que ama También está Si tú supieras Corazón Y fueron Tres años Si tú supieras Juan Si tú supieras Que tu amor No me hablas Tesoro mío Fueron Tres años Mi vida 1998 Aventurero Sería el álbum Que consolida Su carrera Y personalidad De Pedro Fernández Pero ¿Quién no conoce Esta canción? Yo soy El aventurero Hasta Las altas Y las chaparritas Y es que El aventurero Es tocada En todo sitio Y cantada Por el público Donde sea Que se presente Es tanto El gusto Por esta Interpretación Que el cantante Se gana El sobrenombre De El aventurero De América Sin verte Es otro De los éxitos De este álbum Como dato El queridísimo Pedro Le ha cantado A la reina Sofía Al papa Juan Pablo II Al actor De Terminator Arnold Schwarzenegger Hasta incluso Al expresidente Estadounidense George W. Bush En su haber Cuenta con Tres Grammys Latinos Tres discos De diamante Treinta y siete De oro Y veintiséis De platino En el dos mil Quince Debutó Como coach En la Boss Kids Edición Estados Unidos Emitido En idioma Español Y compartió Con grandes Artistas Como Prince Royce Daddy Yankee Y Natalia Jiménez Con quien Grabó En el dos mil Diecinueve El tema Ya lo sé Que tú te vas Al reggaetón No le va Porque dice Que los suyos Son las rancheras Año 2000 En el inicio Del nuevo milenio Traería cosas buenas Para Pedro Ya que cosas Haciendo uso De la calidad Carisma Experiencia Y su voz Que lo caracterizan Pedro hizo suyo Un tema Muy conocido De sus ídolos Pedro Infante Y es así Que Yo No Fui Se convertiría En un álbum Bandera Para el repertorio Del mexicano Y es que No nos podemos Imaginar un concierto De él Sin esta canción Pegajosa También está Bésame Morenita Laberinto de Pasión Y este último Se llevó el premio TV y novelas A mejor tema musical Con la telenovela Del mismo nombre Después de este boom Todo iría a cuesta arriba Le siguieron los álbums De Corazón En el 2002 Escúchame Y dime mi amor Que desplegaron Grandes éxitos Como La Bala ¿Cómo quieres que te olvide? Me encantas Y dime amor La baila La bala Y la tienes que bailar Hagan un relajo Hagan un relajo ¿No quieres que te olvide? Si tus besos aún los ¿No quieres que te olvide? Si tu alma es la mitad Tienes una cosa Que sabes que Tienes una cosa Que sabes Me encantas Cuando me besas Y celosa Hoy ya nos escriben cartas Para enamorarse Amarte a la antigua Y entregarles Hasta que el dinero No se pare Hasta que el dinero No se pare De hecho también se sacó un disco Con ese mismo nombre En la pantalla chica Solo ha participado en siete La última fue en el 2014 Llamada hasta el fin del mundo Pero acabó en una polémica En la que te contaremos Más adelante Año 2010 Este año Pedro y Rebeca Luego de varios años juntos Pisan la iglesia Y se dan el sí para siempre Lamentablemente su matrimonio Se ve empañado Por una situación Un tanto extraña Pues no invitó A su hermano menor Gerardo a la boda Y tampoco Lo dejaron ingresar No quiero pensar Que me negó la entrada Nadie de mi familia O mi hermano Mucho menos Estoy triste por no haber Podido compartir Pero mi hermano Se va a dar cuenta Que si estuve ahí Que no me dejaron entrar Días después Pedro confirmaría Que no invitó a su hermano A la boda Sin embargo Evitaría responder Por qué no lo hizo La verdad no estaba invitado No estaba invitado Y la verdad es que yo creo Que hay muchas cosas Más importantes De las cuales Sin embargo Todo se vino cuesta abajo Con las declaraciones De la ex novia de Gerardo Quien dijo que Pedro Era el padre De su hermano ¿Pueden creerlo? Finalmente Don José Luis Tuvo que salir A dar la cara Y desmentirla Mi esposa Y yo Y mi hijo Sabemos Que es de nosotros No de Pedro Aunque no sería La única noticia Que acapararía La prensa En el 2014 Pedro volvería A protagonizar A Vladurías Y esta vez Por su salida abrupta De la telenovela Hasta el fin del mundo Donde compartiría rol Con Marjorie Sousa La hipótesis De muchos Fue que su esposa Rebeca No estaba para nada Conforme con las escenas De Pedro Con la actriz Y esto Habría ocasionado Que el charro Decidiera Dar un paso al costado Sin embargo El cantante Negó tal rumor Y explicó Que su decisión Fue meramente De salud Médicamente hablando No está todo correcto Así es de que Esa es la razón Por la que Estoy separándome Del proyecto Meses después De esa salida El cantante Lanzaría su álbum Homónimo De la novela Pese a haberse retirado De ella Este disco Cuenta con el tema Hasta el fin del mundo Si tuviera que decirlo Entre otros Al perder salí ganando Hasta el fin del mundo Si tuviera que decirlo Que decirlo Ya no tiene caso continuar Y duele ver Como lentamente Aquí estoy frente a usted Como me lo ha pedido Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Pedro ha sido un hombre Muy familiar Pero este año Debe aplicar La ley de la vida ¿Sí? Su hija Osmara Contrae matrimonio Con Christopher Dovois Y tiempo después Lo convierte en abuelo Lamentablemente La relación acabó Solo en meses Y en medio De grandes dimes Y diretes Como obligarlo A firmar un contrato Prenupcial A casi horas de la boda Donde él Debía indemnizar A Osmara Si se divorciaba La intromisión de sus suegros No permitirle Ver a su pequeño hijo No desafortunadamente Han logrado conocerlo He querido Desde el momento Que nació Conocerlo A conocerlo Por lo menos Y convivir con él Que él sepa Quién es su padre Y que Año 2018 Luego de Acaríciame el corazón En el 2015 Llega Arránquense muchachos Que además de ser El título del disco También fue el primer Corte promocional Una melodía Que surgió De la inspiración De Israel Dazis Y que llegó a recibir Una nominación Al Grammy Como mejor canción regional Que los mariachis Venga Arránquense muchachos También se destacan Como ella Y me enamoré De una mujer casada Entienden ese corazón Como ella La primera vez Que la mire a los ojos Me enamoré De una mujer Que está casada Y ella Pónganse todos A mover la cintura Pero con sabrosura A mover A mover el con A mover el con Año 2020 Y así Llegamos al año De la pandemia Donde todos Nos vimos obligados A pararnos de rutina Y quedarnos en casa Mientras esperamos Su nuevo material discográfico Nos ha regalado Dos adelantos De este álbum En la que está trabajando El primer sencillo Es ¿Cómo será la mujer? Y Toquen mariachis canten Una colaboración Para el recordado cantante Leodan Adiós Adiós Mi México Lido Toquen mariachis Cante Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será chaparra? ¿Será gran tóra? Pero aquí no acaba todo con Leodan Pues versiona uno de sus éxitos más recordados De hecho, en el videoclip de ¿Cómo te extraño mi amor? El argentino participa como personaje Casi casi vigilando su canción ¡Qué lujo! A pesar de que empezó desde muy pequeño Este cantante Aún tiene para dar más Mientras tenga a Dios Su familia Y a sus fans Tenemos Pedrito Para muchos años más Espero que te haya gustado La línea de tiempo De Pedro Fernández Al igual que a mí Si te gustó No te olvides Darle un manito arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita Para estar al tanto De más líneas de tiempo Como esta Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao ¿Conoces mi forma de ser?